Bien amigos, continuamos en esta mañana de viernes 13 de agosto de 2021, haciendo para ustedes la edición número 57 de Portal de América Radio. Como ya dijimos en el bloque anterior de la reflexión, nos deschabamos siempre. Generalmente la hacemos el mismo viernes la grabación del programa, pero hoy la estamos haciendo el jueves 12, porque mañana viernes, o sea cuando ustedes reciban esta grabación, nosotros vamos a estar en ruta nuevamente, nosotros personalmente vamos a estar en ruta nuevamente, porque vamos a hacer la última parte del tour previsto para la celebración de los 15 años de periodismo digital, o sea vamos a hacer la última parte de la primera parte, a ver si nos entendemos. Uruguay tiene 19 departamentos, nosotros con esta cobertura que vamos a hacer en el día de mañana, vamos a completar siete, si no me equivoco, son seis, ocho, ocho departamentos, porque vamos a ir a Colonia, vamos a ir a Colonia Este. Luego de pasada la celebración en agosto, vamos a programar el resto de los departamentos del país, vamos a hacer, intentar por lo menos hacerlos todos, porque es de nuestro interés mostrar realmente lo que tenemos, lo que se puede hacer en nuestro país, pero fundamentalmente queremos ser justos y no mostrar solamente partes. Había que empezar por algún lado y empezamos por los departamentos que ustedes ya vieron, San José, Flores, Soriano, Paisandú, Salto, Río Negro, Maldonado, y ahora vamos a ir a Colonia Este. Vamos a estar en Juan Lacasse, en Rosario, en Nueva Albecia, Colonia Valdense. Creo que una vez más se van a sorprender. Ayer nos pasaron un adelanto de la agenda y van a ver cosas que estoy seguro que no tienen ni idea, que tenemos unos pocos kilómetros de la capital en un departamento que tiene de todo para mostrar. Como ocurrió en todos los departamentos anteriores, estamos recibiendo el total apoyo de la Dirección de Turismo, en este caso a cargo de Roque Bodeán, y con la colaboración de la gente que trabaja mancomunadamente allí en Colonia Este. Entonces, ahí vamos a intentar sorprenderlos gratamente nuevamente. Ramón, bienvenido a esta edición. ¿Cómo está la cosa en Madrid? Muy buenas tardes para mí, buenos días para ti y buenas noches para el que nos vea esta noche. Como tú dijiste el otro día y ya creo que ya queda como un clásico. Tenemos que saludar a todas las horas del día. Estamos en un tórrido verano. No más que otros quieren pintarlo como el calentamiento global y toda esa sarta de inventos que están fomentados, financiados por empresas que se han enriquecido y piensan seguir enriqueciéndose con energías alternativas que son necesarias, que son imprescindibles, pero que tienen que tener un proceso de adaptación de paso de una fuente energética a otra. Entonces, para apurar eso y cobrar cualquier oscilación en la temperatura, el cambio climático. La ONU ha presentado un trabajo vergonzoso estos días, hablando que viene el apocalipsis climático, por un comité científico que ellos autodenominan científicos. Nadie sabe quién los certifica que son científicos y que ya han sido hace unos años sujetos de un escándalo por anunciar cosas que no eran ciertas. y nunca vamos a olvidarnos cuando aquel candidato a presidente de Estados Unidos, que había sido el vicepresidente del último gobierno demócrata antes de Bush, que había anunciado que en 20 años se pudría todo. Y pasaron los 20, 25 años y no pasó nada. Pero hace un calor infernal en Madrid, como todos los agostos. Además, la mediterraneidad de Madrid lo complica más, ¿no? O sea, porque, ¿qué tenés ahí cerca? Vos tenés el retiro, ¿no? Sí, el... ¿Cómo escape? No, Madrid tiene una serie de parques espectaculares. Es una ciudad muy bien armada para eso. Tiene todo un cinturón verde, tiene un corazón verde, pero no tiene playa. Estamos a 400 kilómetros del mar, 400, 500 kilómetros según para dónde tomemos. Y eso tiene una ventaja, que es un calor seco. Y los que hemos sufrido los calores húmedos, por ejemplo, de parte de mi adolescencia en Buenos Aires, sabemos lo que es sufrir un enero en Buenos Aires. Claro, claro. Pero hace... Hoy vamos a pasar otra vez los 40 grados, y el problema es que la noche no está bajando la temperatura, está llegando a 25, 27, y estamos esperando 41, 42 grados de acá al martes que viene. Ahí ya otra vez volveremos al nivel tope de los 30 grados. Por eso, tórrido verano, pero no es distinto a otros veranos que hemos pasado en Madrid. Y bueno, estaba escuchándote muy atentamente tu nuevo recorrido que inicias mañana. Realmente admiro tu entusiasmo y la fuerza con que has tomado esto de volcarte al interior del Uruguay. Es muy importante, es una tarea que nadie lo ha hecho. Y creo que pueden surgir cosas interesantes, porque yo quiero que me recuerdes y le vuelvas a contar un poco a la audiencia lo que tenemos preparado para el 26 de agosto, en esa mañana de la post-nostalgia. Ahí está, ahí está, cuando nos estemos recuperando de bailar oldies, ojalá que se pueda. La duda todavía persiste, que la planteaban los colegas Pepe Sena y Jaime Clara el otro día cuando nos entrevistaban en hora de cierre de Sarandí, es si se va a bailar con tapabocas o sin tapabocas. Pero bueno, el asunto es que se va a bailar. Todavía no sabemos si con o sin. Aunque hay algunos que ya empezaron a bailar hoy y ayer. Sí, sí. Hay bailes con distintas músicas, ¿no? Con músicas, en algún caso, bastante graves. ¿Qué te parece si antes de contarle a la audiencia más detalles de lo que vamos a hacer el 26, le damos la bienvenida a Ricardo Terán en Rosario de Santa Fe, que se está uniendo a nuestra edición de hoy, con el que vamos a tener en el próximo bloque todas las noticias relacionadas con Argentina. Buenos días, Ricky, ¿cómo estás? Hola, América, ¿cómo están? Compañeros, queridos. Y bueno, ahora ya con la apertura de fronteras, ahí nomás. Así que vamos a poder vernos personalmente, si Dios quiere. Me imagino que vas a pagar algo, para tomar alguna cosa linda. Sin duda, pero me voy a preparar especialmente para la invitación de Ramón, en Fitur. Muy bien. Ramón, antes de ir a Fitur, cosa que también estuvimos hablando ayer, salvo algún hecho cuasi paranormal, desde ya confirmamos nuevamente la cobertura en Fitur, en este caso a la habitual de Ramón, le vamos a sumar la nuestra. Y bueno, y si vas Ricardo, entre Ramón y yo te vamos a pagar un vinito, una copa de vino y un cachito de jamón. Después vos tenés que mandar la vuelta. O sea que pagaremos media copa cada uno. Media copa cada uno. Hay que ponerse en gasto, ¿qué vamos a hacer? Estoy desprendido. Bueno, retornando un poco a la normalidad, el 26 de agosto ya estamos preparando la invitación para quienes van a participar. Vamos a tener un evento de agradecimiento, un evento de sinceramiento y un evento de, como es nuestra costumbre, de involucramiento. ¿Por qué todo este preámbulo? Porque no se imaginan, ayer o anteayer hice la lista, y no se imaginan la cantidad de gente que participó en esta gira que ha hecho el Portal de América por buena parte del territorio uruguayo. Entre intendentes, directores de turismo, guías, empresarios hoteleros, gastronómicos, colegas. Fue impresionante. Fue impresionante. Pero decenas de personas son las que participaron. Y bueno, con todos ellos vamos a hacer una jornada en la mañana del jueves 26 de agosto, que después evidentemente vamos a extractar lo principal y lo vamos a compartir con nuestros seguidores, porque evidentemente no hay nada secreto en esto. Pero sí tiene un norte, porque acostumbramos a involucrarnos. Nosotros analizamos, evaluamos y nos expresamos. Y en esa expresión aparece la crítica. La crítica puede ser negativa o positiva. Ese es el trabajo del comunicador. Pero es muy fácil tirar piedras desde afuera y que hagan todos los demás. Cuando nosotros estamos reclamando de que no se está acudiendo a la experiencia, al empirismo, que no se está contratando asesoría idónea, cuando estamos denunciando que quienes tienen la responsabilidad no tienen el conocimiento que se requiere para hacer determinadas cuestiones, como por ejemplo diseñar un plan de turismo interno, nosotros vamos a tomar una vez más el toro por las astas y el 26 de agosto vamos a presentar nuestra sugerencia de lo que se debe hacer. Nuestra sugerencia de lo que debería ser un plan de turismo interno. Ramón, te consta que hemos tenido ya varias jornadas a través de esta magnífica plataforma que vos la odiás, pero bueno, que la tenés que bancar, que es el Zoom. Hemos avanzado bastante, hemos delineado por dónde va a transcurrir las sugerencias nuestras. Y no sé a vos, pero a mí me pasó que hasta llegué a sonreírme cuando empezamos a sumar puntos y puntos y puntos y todas las cosas, todos los distintos tramos que hay que transitar para llegar a esbozar apenas una idea o una sugerencia, que es lo que nosotros vamos a hacer. No se trata de que vamos a hacer de buenas a primeras un plan de turismo interno. Pero, ¿cómo lo ves? Bueno, creo que primero que va a ser un buen resumen para que la gente se dé cuenta y tome la magnitud. Inclusive los que te han venido siguiendo semana a semana con todas tus publicaciones, al ver un resumen todos juntos se van a dar cuenta de la magnitud en kilómetros y en profundidad, porque tus viajes han sido profundos, han llegado a cosas y a rascar en cosas que normalmente no se hacen. Eso por un lado. Por otro, una oportunidad de tener las autoridades de media docena de departamentos juntos, que si bien tienen sus ámbitos de reunión a nivel congreso de intendentes, a nivel ministerios cuando se reúnen para algo, pero es interesante que el sector privado y un medio de comunicación lo junte para que en muy breve tiempo y sin discursos políticos nos cuenten un poquito cómo ven ellos la cosa. Hay una realidad, que es que la perspectiva, por lo menos para los próximos meses, la alternativa de turismo para Uruguay es el turismo interno. Por más muy esperanzadoras noticias que recibimos esta semana, del discurso del señor presidente de la República, anunciando una serie de medidas muy pensadas, muy equilibradas, realmente hay que felicitarlo, porque no se está moviendo con una guerra de imágenes ni de grandes anuncios, sino que cada uno es meditado, tranquilo, sobrio y escalonado. Muchos ansiosos dirán, bueno, pero qué lento que viene esto. Bueno, las cosas son así y con la salud no se juega, y más con la salud general de toda una población. O sea, bien por el presidente de la República y todo su equipo de anunciar esas medidas, pero no nos engañemos que esas medidas van a permitir entreabrir una puerta, van a ser unas medidas de justicia para con los propietarios extranjeros no residentes que pagan sus impuestos, igual que cualquier uruguayo, que cualquier residente, que se han visto privados de disfrutar de sus propiedades o de sacarle una renta a los que no lo hacían en forma de persona. Evidentemente, de esa parte que tocás, de los propietarios, vamos a hablar con Ricardo en el próximo bloque, para el cual te invito a que te quedes, de la particular trascendencia que tuvo la participación de Ricardo en primera instancia, y de Martín Laventure, y de la propia Intendencia, porque Martín lo supo orquestar bien, y el propio Antía y el Secretario General de la Intendencia también lo han tenido muy presente, todo esto que hay que hacer, y actuaron en consecuencia, pero eso viene en el próximo bloque con Ricardo. Sí, estoy de acuerdo con lo que decís, lo dijimos en nuestro editorial, y lo mencionamos justamente en la charla que tuvimos con Pepe Sena y Jaime Clara en Radio Sarandí, no quisiésemos estar en los zapatos del presidente cuando tiene que anunciar lo que anunció el otro día, porque estamos seguros que iba a pasar lo que está pasando. Mucha gente dijo, bueno, por fin se empieza a hablar de reapertura, por fin tenemos fechas, por fin podemos desarrollar nuestras estrategias, pero nadie deja de cruzar los dedos porque no se sabe hasta qué punto el bicho maldito este va a permitir que se cumplan esas fechas sin novedades. Y también hay una realidad, que los actores del turismo interno y los establecimientos hoteleros de gran porte siguen, no en la dulce espera, en la triste espera, porque siguen sin facturar, porque el turismo que va, mejor dicho, quienes van a ingresar a partir del 1 de septiembre, los propietarios, no van a mover la aguja del turismo. Sí van a mover algún tipo de comercio, ferretería, supermercados, casas de electrodomésticos, el personal de mantenimiento, la gente de servicio. Ojo, es muy importante. Ahora, cuando estoy mencionando todo eso, seguimos sin poder cuantificar lo que estamos esperando. Nadie supo decir hasta ahora cuántos son los propietarios, cuánto es la masa que mueven los propietarios, se ha dicho cualquier cifra. Cualquier cifra. Entonces, es medio complicado. Muy bien. Creo que dejamos por acá Ramón y hacemos una pausa y ya volvemos con Ricardo para hablar de esto que anunciamos y saber qué es lo que pasa en la Argentina. ¿Te parece? Me parece fantástico y una alegría después de unos días de no ver a Ricardo, que ha estado muy ocupado a tenerlo de vuelta acá en la lucha y no mandando mensajes, sino verle la cara. Para mandar mensajes de Ricardo es genial, pero yo lo quiero ver acá dando la cara. Ahora, hay una cosa. Con esto que vos decís, ya en vez de media copa cada uno tenemos que pagar una. Bueno, vamos a ponernos en gasto. ¿Le pagamos una copa cada uno? Pero pequeñita. Pequeñita. Y no de Rioja. De un vinito rascador, como decía Carlitos Páez. Gracias por el cariño, muchachos. Y lamenté muchísimo estar el viernes pasado en esa columna memorable que hiciste, Ramón, sobre la salida de Messi del Barça. Lo metemos en el próximo bloque, Ricardo. ¿Te parece? Dale. Enseguida volvemos. Todos los miércoles, de la mano de nuestro corresponsal, Alejandro Malo, apróntese a disfrutar de los especiales del PDA Brasil. Conozca mejor al gran país vecino, con imágenes impactantes y los detalles que solamente un enamorado de ese país puede ofrecer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!